Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil, bajándote en nuestra aplicación Campeones Radio, de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio. Largada la competencia, con Mouras imponiendo rápidas ventajas. Sobre Osvaldo Morresi, sobre Tito Besone, que tiró bien en los tramos iniciales. El auto de Mariano Alberto Calamante, también para alegría de los locales, mezclado en los primeros puestos. Por supuesto que desde atrás se venían con todo Ocara Ventín. Y también alguien que partía desde el décimo sexto lugar. Pasó en la primera vuelta décimo cuarto, había podido adelantar solo dos puestos en el giro inicial. Terminó tercero en la carrera con una alegría enorme, con la satisfacción de todo su equipo. Se llama Osvaldo Cocho López. Tiene la mecánica del ingeniero Ricardo Yose. Una tarea brillante de Osvaldo Cocho López en esta carrera, que finalmente tuvo posibilidad de demostrar con ese agrochivo que en muy poco tiempo más va a ser reemplazado por uno nuevo. Mouras imponía mucha ventaja al comienzo, sobre sus perseguidores. Finalmente Ocara Ventín iba a ser quien iba a salir a la casa y Mouras comenzaba a padecer con el correr de las vueltas un problema que ya lo viene acosando desde hace bastante tiempo. El auto pierde un poco de tracción, comienza a patinar. De allí que cambió un poco el planteo, lo explica inclusive después en la nota, el ganador de Carlos Casares. Impuso todo el ritmo posible al comienzo, cuando el auto estaba pleno y posteriormente, ya después cuando comenzó a padecer de esos problemas, comenzó Ocara Ventín a achicar lentamente las ventajas, pero la bandera cuadros determinó una excelente victoria de Roberto José Mouras. Ocara Ventín finalmente el segundo a un segundo 53. Tercero quedó después de la brillante faena Cocho López a 14 segundos 39. Cuarto Luisito Hernández a 19 segundos 50. Quinto Tony Aventín a 24 segundos 27. El sexto Oscar Castellano, de buena recuperación en los giros finales a 25 segundos 4. El séptimo Edgardo Lavari a 26 segundos 80. El octavo fue Eduardo Antonio Marcos a 33 segundos 55. Noveno Telconte, décimo Minervino. Clasificaron posteriormente Fabián Acuña a un décimo. Décimo segundo Lalo Ramos. Décimo tercero Pepino Malicia. Décimo cuarto Roberto Juan Caparello. Décimo quinto Landa, que había clasificado muy bien ayer. Décimo sexto Carlos Aiz. Décimo séptimo Van Rell. Décimo octavo Salerno. Décimo noveno Romero. Vigésimo Vicente Pernilla. La bandera cuadros preparada dictamina la victoria de Roberto Mouras con esa diferencia sobre Oscar Aventín. Roberto Mouras, hace muy pocos días hablamos de lo mismo, de un triunfo. Creo que este tuvo un sabor también muy especial. Felicitaciones. Sí, sí, la verdad que sí. Realmente un esfuerzo muy grande. Además acá en Balcarce nunca podíamos ganar. Y bueno, hoy se produjo realmente un auto maravilloso. Todo esto es gracias al esfuerzo de la gente del taller, que tanto trabaja, tanto hace. Y bueno, el auto es una maravilla. ¿Se había complicado un poco sobre el final de la carrera? Se había complicado, pero lo teníamos previsto, porque ya nos ocurrió unas cuantas veces. Lo que pasa es que hoy hice un poco distinto. Traté en las primeras vueltas de hacer la mayor diferencia posible. Y después cuando el auto comenzó a patinar, bueno, tenía esa suficiente luz como para poder aguantar. Y poder llegar, digamos, a la punta sin ninguna complicación. Final para esto que es Historia de Campeones. Si Dios quiere, el próximo domingo a las 10 y media de la noche estaremos con todos ustedes trayendo más recuerdos del automovilismo argentino, de este generoso archivo de nuestra organización. Les recuerdo que mañana lunes Jorge Luleñani los espera aquí, en La Señal del Garage TV, con Mesa de Campeones. Y el martes, Claudio Daniel Lleñani con Nara Jolie en Campeones Niños. Nosotros, si Dios quiere, estaremos dentro de 7 días, a las 10 y media de la noche, trayendo recuerdos del automovilismo argentino. Chau. Campeones. Auspiciaron este programa Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Sabrositos. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Morel Bullies. La confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Ford, llegá más lejos.